Hola a todos, yo soy Sheila Pulido. Yo soy Priscila Padilla y vamos a responder unas preguntas. ¿La Dani? Sí. No, pues es que la Dani. También pensé en la Dani. Sí, la Dani y la Alexia son las que se ponen así. Espera, te lo encuentro. Una, dos, tres. ¿Quién eres? ¡Ah! No es cierto. No sabía quién ponés. No es cierto. No, no es cierto. Yo siempre me baño. Ay, yo estoy reventando. ¿Qué es la Paola? ¿La Paola? Espérame, no la encuentro. ¿A quién me ha caído? Pues a la Paola también. Ay, ya la encontré. Pues yo también la... Ah, ¿por qué sí? Sí. ¿Estás listo? ¡Muere! 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 Yo sin pensar que sí que sí es verdad. Le gusta descansar la vista. Es que los celulares que he visto... Ah, ya sé quién. Sí. Sí es cierto. Uy, no. Está facilísima. Una, dos. Sí, de plano. De plano es la que siempre anda ahí dando lata con el profe. Son las tiktokers del equipo, para que las sigan en tiktok Sí, la chica fit la ves siempre. Siempre, ella busca lo más fit en todos lados. La verdad, no pensaba reventarla, pero ya que estamos aquí... Limón. Está bien. Sí. Pero está bien, una vez. Es que después de juego siempre. Saliendo después. Sobre todo en los locales. Cuando se antoja. Ponme. ¿Dónde estás, Sheila? Déjame. Aquí estoy. Tal vez no, ¿verdad? No, pues no me queda de otra. Es cierto. Oye, qué palio, ¿te ves en esta foto? Sí, pues me pusieron demasiado Photoshop. No, no sé. No, no sé. Ah, ¿neta? Yo creí que sí. Si quieren ver más contenido como este, descarguen la app.